Las negociaciones entre rectoría y los sindicatos universitarios se han atorado aún sin iniciar. El rector de la máxima casa de estudios, Medardo Serna González, no termina por reconocer a Eduardo Tenaflores como líder del SUEUM, hasta que legalmente le concedan toma de nota y por tal no acudió a la reunión de avenimiento primera del año para el lunes pasado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En tanto, el SPUM canceló sin previo aviso el encuentro para iniciar también negociaciones con la autoridad Nicolaita previsto para este martes. Al respecto, en rueda de prensa ofrecida a los medios en la Sala de Juntas de Rectoría tras la inasistencia de los profesores universitarios que dialogarían con las autoridades en la Sala de Consejo Universitario, el jefe Nicolaita dijo desconocer los motivos de la cancelación del sindicato de profesores y negó haber recibido documento o notificación alguna de la dirigencia para avisarle previamente de que no se presentarían este día a pregunta expresa con respecto a la cita del lunes para reiniciar el diálogo de negociación con el sindicato único de empleados de la institución Nicolaita a la que no se presentó Serna González y que tendría lugar en la sede de la conciliación y arbitraje, respondió que hay carencia de toma de nota que no ha dado carácter legal a quien la encabeza y a quien dirige el comité ejecutivo su humista, por lo que cuestionó con quién irá a llevar esta negociación. Teresa de la Torre, respuesta.